¡Buuu! ¡Buena a todos chicos, P-Craft! Y esta vez estamos en un nuevo vídeo ¡Sí! Y el día de hoy nos encontramos En otro maravilloso vídeo En el cual vamos a ver los Mobs de Minecraft captados en Cámara, y no amigos míos, no vamos A ver como tal un mob de Minecraft En la vida real, sino que lo que vamos A ver va a ser unas imágenes tomadas Captando mobs en la Vida real, imágenes de gente Que ha sacado una fotografía Y misteriosamente aparece Mobs de Minecraft en la vida real No tiene ningún tipo de sentido Son fotografías impresionantes Por lo que amigos míos Vamos a Mine... ¡Por aquí nos encontramos chicos En Mine Club! ¡Y fijaos Lo que me ha aparecido por aquí! ¿Qué es todo esto? He visto que justamente en este lugar Tenemos un libro, vamos a leer Aquí podrás ver los mobs de Minecraft Captados en la vida real Para poder ver los mobs captados en la vida real Deberás lanzar por el agujero Que ves en el suelo los ítems Correspondientes para cada mob ¡Ay amigo! Creo que ya entendí Por ejemplo, si quiero ver una bruja De Minecraft captada en la vida real Supongo que será una fotografía Tengo que lanzar 3 de lana negra Por este agujero Y una vez lance 3 de lana negra Por este agujero Se quitará la imagen de la bruja De Minecraft y aparecerá una imagen De una bruja de Minecraft captada En la vida real ¡Dios! ¡Qué miedo chicos! ¿Qué va a aparecer aquí? También podremos ver un Ghast captado en cámara O sea, ¿Quién ha grabado un Ghast en la vida real? ¡Bueno, bueno! ¿Y quién ha visto un Enderman en la vida real? Eso quiere decir que alguien lo ha visto Y lo ha fotografiado ¿Quién necesitamos para el Enderman? Un Andel Pearl y uno de Redstone Vale, muy sencillo Por lo que amigos míos Para el zombie necesitamos carne podrida Y también horror de Redstone Bueno, parecen cosas bastante sencillas Lágrima de Ghast y uno de Redstone también Parece ser que la Redstone es muy importante Menos mal que es fácil de obtener Una pluma de gallina Y veremos cómo sería un fantasma Un phantom en la vida real Y para el golem de nieve He captado en la vida real Madre mía, qué raro Una bola de nieve únicamente Y justo allí tengo una montaña ¡Perfecto compañeros! Comenzamos agarrando comida ¡Panecitos! ¡Para todos! ¡Ja, ja, ja! Creo que con esto es más que suficiente Y ahora quiero madera Agarramos ¡Suficiente! Mesita de crafteo Procesamos comida ¡Panecitos! Y pico de madera Como siempre agarramos piedra Pico de piedra Y hacha Con todo esto vamos a ir directamente a encontrar ovejas Tiene que haber ovejas en este poblado 100% Allá al fondo las puedo ver Recordad que para obtener la lana Tendremos que matar unas cuantas ovejillas Únicamente tres ovejas y tenemos suerte Matamos esta última oveja Nos da otro de lana Ya tenemos tres de lana Y ahora queremos un calamar Ahí tenemos un calamar Diréis ¿Por qué lo quieres? Por la tinta de color negro Ya que la tinta de calamar Nos va a dar el tinte negro Para poder tintar la lana De este modo creo que ya tenemos El primer mob captado en cámara Ya que tenemos las tres lanas negras necesarias Por lo tanto podremos ver una bruja Captada en la vida real Tengo miedo chicos ¿Cómo se va a ver eso? Supuestamente las fotografías que van a aparecer aquí Es de gente que las ha sacado en la vida real Y ha aparecido una bruja Así que compañeros tres de lana negra Vamos a lanzarlo Venga compañeros Uno, dos y tres Espero que funcione Se ha escuchado un sonido ¿Qué es eso chicos? Supuestamente es una bruja captada en la vida real Y mirad ahí Ha habido una explosión o algo extraño Y tenemos una bruja captada en la vida real ¿Quién ha sacado esta foto chicos? ¿Quién ha sacado esta foto? Da muchísimo miedo Imaginaos como se tiene que ver un gas O incluso un enderman Esto me da demasiado mal rollo chicos No me gusta absolutamente nada Pero mirad como se ve la bruja Bueno, bueno, bueno Hay que seguir, hay que seguir Vamos a ver como se vería un muñeco de nieve Para ello colocamos la mesa de crafteo Nos hacemos una pala de madera Y vamos directamente a aquella montaña Por un poco de nieve Únicamente necesitamos una bola No creo que sea muy complicado Algunos centímetros más tarde Ya hemos llegado chicos Vamos a quitar por aquí algo de nieve Únicamente necesitamos una bola de nieve Pero por si acaso voy a coger varias Una vez tenemos las bolas de nieve Vamos directamente ¿Cómo será un golem de nieve la vida real? Porque claro, no tiene que ser un muñeco Tiene que ser directamente un golem Con vida propia, vaya Estamos llegando compañeros Y vamos a lanzarla Mucho cuidado con no caerse amigos míos Por si acaso voy a lanzar varias de este modo Y voy a lanzar el resto así Vale, se ha escuchado el sonidillo Eh, hola Ah, que miedo Mirad como se ve compañeros Que es esto Están vivos Mirad, uno está intentando escapar a través de la valla Ay, Dios mío Que miedo está dando esto Fijaos la bruja Mirad esto Otro quien ha sacado esta fotografía ¿Os imagináis que un día nieva en vuestra ciudad? Y os encontráis a la puerta de casa A estos muñecos de nieve con vida Sinceramente me daría muchísimo miedo Que ganas tengo de ver el resto de Mo Sobre todo el enderman y el ghast Por lo que vamos a ir directamente a la mina Simplemente a por redstone Y también un poco de diamante Porque hay que ir al nether Yo creo que con tres diamantes sería más que suficiente Antorchas por acá para poder ver bien Y vamos directamente a una cueva Madre mía Pedazo de cueva ¿Qué es esta? No pensé que iba a ser tan profundo Vamos a ganar un poco de hierro por si acaso Ya que no quiero ir sin protección Más hierrito Crafteamos hornito Procesamos hierro Pico de hierro Espadita de hierro Y con el resto nos hacemos una pechera Y un casco Suficiente Picamos hacia abajo y vamos a por redstone Me la juego Por favor que no haya lava Oh una mina Menos mal que llevo armadura Únicamente necesitamos encontrar algo de redstone No creo que sea muy complicado Y más aún estando ya en estas profundidades Mirad que pedazo de rabir Y por aquí tenemos nuestro querido redstone Con esto sería más que suficiente Fijaos cuando tenemos 18 de redstone Y ahora queremos algo de diamante Tenemos oro por acá Que no nos hace falta para absolutamente nada Y tampoco me voy a poner a craftar manzana Y tenemos diamante ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Impresionante Tenemos diamante chicos Tenemos diamante Mucho cuidado Hay que tapar esto a la perfección No vaya a ser que nos la lie la lava Ya se está quitando toda la lava Picamos Y oh Va a haber tres diamantes mínimo Vale Perfecto compañeros Ya tenemos el pico de diamante Para poder picar obsidiana E irnos al nether A por la lágrima de gas Perfecto Necesitamos encontrar algo de obsidiana Y ojo ojo Un enderman Un enderman Mucho cuidado chicos Tenemos un enderman Vamos a hacer un poco de protección por acá Para que no nos pueda pegar Y estar protegidos Y ahora sí Que sí Vamos a darle con la espada Quiero que me dé un andelpel Por favor Dame un andelpel Dame un andelpel Tiene que quedarle muy poco compañeros Si me deja la endelpel Madre mía Que suerte Impresionante Continuamos en la búsqueda De mi querida lava O mejor dicho obsidiana Y amigos míos Por fin he encontrado obsidiana Por aquí la tenemos Crafteamos el pico de diamante Y el resto para una espadita Vamos a picar Dos mil años más tarde Yo creo que con una más Ya será más que suficiente Por aquí la tenemos Perfecto Y vamos a construir el portal Mucho cuidado con no equivocarnos Construimos por acá Perfecto Quitamos estos dos bloques Desde aquí arriba Colocamos esto por acá Y ahora con la ayuda de la grava Vamos a obtener un pedernal Parece que hoy nos miraba Perfecto Aquí lo tenemos Nos hacemos el mecherito Y ahora amigos míos Nos vamos a por el gas Estoy muy nervioso La verdad Ay dios Que chiste más malo Aquí estamos amigos míos In the nether Deberemos de ir a por un gas Y además acabo de escuchar uno Espero Eh Le escucháis Le escucháis Tiene que estar por acá No puede ser que nada más entrar al nether Me encuentre un gas Últimamente estoy teniendo Una pedazo de suerte En los vídeos Impresionante Uy si podía haber venido por acá Por aquí tiene que estar el gas Tiempo Madre mía Madre mía Está aquí el gas Está aquí el gas Chicos está aquí el gas Rápido Tiene que verme Tengo que darle con la espada Lo más rápido posible Agarramos bloques Ya me ha visto Ya me ha visto Ya me ha visto Hay que darle Hay que darle Hay que darle Dime que sí Dime que sí Uy le he rozado Le he rozado Le he rozado Le he rozado Le he vuelto a rozar otra vez Ahora sí que le voy a dar No 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 Creo que está ahí Creo que está Se ha quemado No Se ha quemado la lágrima de gas Qué mala suerte Por aquí tiene que haber más No 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 Está bugueado Chicos Lo estaba escuchando Está bugueado Dime que sí Dime que esta vez Me dejas Casi se quema otra vez Casi se quema otra vez Madre mía Casi se quema otra vez Eh Chicos Menos mal Volvamos rápido La pregunta es ¿Dónde está el portal? He perdido Dos mil años más tarde Por aquí lo tenemos compañeros Por fin Ahora vamos a subir a la superficie Rápidamente Quiero ver cómo sería un ghast Y un enderman en la vida real Es lo que más ganas tengo de ver Sinceramente Pero claro También me haría falta algo de carne podrida Eso no lo he pensado Fijaos compañeros Que es de noche Por lo tanto Podré matar algún zombie en la superficie Y así poder obtener algo de carne podrida Sinceramente Me parece una idea fenomenal Llegamos arriba del todo Y dime que hay algún zombie Necesito carne podrida Todavía no aparece nada Veamos a ver Qué nos pedía Para el phantom Una pluma de gallina Perfecto Antes había visto Por aquí unas cuantas gallinas Espero que sigan Perfecto Aquí están las gallinas Dame una pluma Por favor No me da pluma Qué mala suerte Y esta me da dos plumas Perfecto Y ahora únicamente Necesito un zombie Y ya podremos ver Todos los que nos faltan El zombie El enderman El ghast Y el phantom Por lo tanto Venga zombies Por aquí ya ha aparecido una araña Eso quiere significar Que dentro de poco Van a aparecer más cosas Por ahí tenemos un creeper Y por acá tenemos Un aldeano zombie Junto con un esqueleto Vamos a matar al aldeano zombie A ver si me deja carne podrida Por favor Me da carne podrida Perfecto Ya tengo todo lo que necesito No me hace falta Nada más No pienso enfrentarme A ni siquiera al esqueleto Y vamos directamente Porque hay otro zombie En serio Voy a matarlo por si acaso Así me aseguro Tener carne podrida de calidad Por si acaso La del aldeano zombie No funcionaba Eh... No me ha dado ¿Verdad? No me ha dado Este zombie de por acá Parece muy amigable Viene con los brazos en alto Para darme un abrazo ¿A que sí compañero? Cuidado Y ahora viene uno pequeño Antes no había ninguno Y ahora hay 4000 Es hora de dormir No quiero más monstruos Quiero dormir Llegamos a la casa Y vamos a dormir compañeros Ya es de día Ahora sí que sí Vamos a ver los mobs de Minecraft Captados en cámara En la vida real Así que amigos míos Tenemos todo lo necesario Para ver el ghast Mismamente Nos hace falta Lágrima de ghast Y uno de redstone Perfecto chicos Por lo que Vamos a lanzar por aquí Con mucho cuidado La lágrima de ghast Y uno de redstone A ver si se escucha algo Vale perfecto Se ha escuchado Así que uno Dos y Tres ¡Aaa! ¿Qué es eso chicos? Mirad ¿Qué cara tiene verdad? Está como sonriendo De forma malévola De forma macabra Mirad qué cara tiene Es una bola Claro Es que en Minecraft Todo es cuadrado Pero la vida real Los ghast Al parecer son redondos Fijaos compañeros Está flotando en el aire Qué mal rollo ¿Verdad? Y parece estar en unas oficinas De noche No me gusta nada Me da mucho miedo Vamos a pasar con el enderman Que hacía falta La endelpearl y el redstone Perfecto chicos Por lo que Vamos a soltar por aquí La endelpearl Y uno de redstone ¿Vale? ¿Se ha escuchado el sonidillo Amigos? ¡Aaa! ¿Qué es eso compañeros? Mirad Es un enderman asomado A la puerta De una habitación Ay Dios mío Qué miedo de verdad Fijaos Hay un setup ahí Un ordenador Unos cascos gaming En una silla Y ahí tenemos Un enderman asomando Esto te pasa Cuando juegas Minecraft por la noche Que te pueda aparecer Un enderman Detrás de la puerta ¿Os imagináis Que ahora me aparece Uno a mí? Impresionante compañeros Me da mucho mal rollo Madre mía La de cosas Que estamos viendo De mobs de minecraft Captados en cámara Veamos a ver el siguiente Por aquí tenemos El zombie Y hace falta Carne podrida Y uno de redstone Perfecto compañeros Por lo que Vamos a lanzar por aquí Uno de redstone Y la carne podrida Se ha escuchado Otra vez El sonidillo Yo ¡Ah! ¡Qué miedo compañeros! ¿Qué es esto? Mirad qué cara tiene ¿Qué me estás contando? Da muchísimo miedo Impresionante chicos Qué mal rollo Mirad la cara del zombie En la vida real No me gusta nada la verdad Me da muchísimo miedo Vamos a ir a por el siguiente A por el phantom Ya hacía falta Creo que era una pluma De gallina únicamente Vale, perfecto Por lo que Vamos a lanzar por aquí Una pluma de gallina Y ya estaría ¡Eh! Se ha escuchado Vale, vale, vale Eh... Hola ¡Dios! ¿Qué es eso compañeros? Por favor Madre mía Qué mal rollo Mirad qué imagen Esto supuestamente Sería un phantom En la vida real Eh... Da mucho miedo La verdad O sea No me gustaría Encontrarme Nada de esto En la vida real ¿Quién ha fotografiado Estas cosas? Supuestamente Según estas imágenes Todo esto existe En la vida real Sinceramente Lo que más miedo Me ha dado Ha sido el enderman Si no dais like A este vídeo Os aparecerá un enderman En la puerta De vuestra habitación Esta noche Así que chicos Yo que vosotros No me la jugaría No quiero que me aparezca Un enderman De estos detrás de la puerta Así que amigos míos Dejar un fuerte like Y dicho esto Amigos míos Espero que os haya encantado El vídeo Dar un fuerte like Comentar Suscribiros Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Compañeros Adiós Suscribiros